Hola Leticia, muchísimas gracias y bienvenido a vosotros también. Como decíamos ayer, septiembre está a la vuelta de la esquina y hoy comienza el curso. Tras un aprobado general en junio, empieza el año escolar con un suspenso colectivo para nuestros dirigentes políticos que se han tomado las vacaciones de verano tan en serio que no han hecho nada en dos meses. Dijeron que saldríamos más fuertes y salimos en clencles. Somos el segundo país de Europa en caída del Producto Interior Bruto con un varapalo del 18,5%, el mayor revés en 80 años. Ahora el laboratorio de eslóganes de Moncloa dice que España puede, pero los datos dicen otra cosa, porque tenemos un 24% más paro que hace un año. Dicen que el número de fallecidos es de 28.000 y los últimos informes del Instituto Carlos III hablan de casi 50.000 muertos. Nos dijeron que había un comité de expertos y solo existió en su imaginación. Esta semana, 10 millones de alumnos y casi un millón de profesores vuelven a los colegios, institutos y universidades sin saber lo que les espera, porque nadie les ha dicho lo que tienen que hacer. Y hablamos de más de un quinto de la población española. Regresamos a las aulas seis meses después de dejar a un colectivo de 11 millones de personas a los pies de los caballos. Meses en los que los profesores se han dejado la piel. Lo hemos visto desde nuestras casas. Los alumnos se han quemado los ojos en los ordenadores. Lo hemos vivido en persona. Somos testigos de cómo los padres se han dejado el alma en la educación de sus hijos. Lo hemos sentido en nuestras propias casas. Se pide responsabilidad a unos niños y adolescentes que salieron huérfanos de un confinamiento porque no había un gobierno al volante. Un ejecutivo que ha delegado en comunidades que tienen muy poca experiencia. En unos tiempos en los que solo se habla de economía y salud, nos podemos o no podemos olvidar que el pilar básico de la democracia y del progreso es la educación. No podemos dejar caer en el olvido las decenas de generaciones que costó alfabetizar este país. Desde la guerra civil no hemos vivido una crisis educativa de este galibre. Unos pocos años atrás, un humilde profesor universitario, se llamaba Pablo, mostraba en televisión su nómina de 950 euros. Hoy, ese humilde profesor que animaba a sus alumnos a subirse a los pupitres del aula como si fuera el profesor John Keating del Club de los Poetas Muertos para ver la realidad desde otra perspectiva, es vicepresidente del gobierno. Ya no enseña la nómina en televisión y en lugar de subirse al pupitre, se ha subido a un coche oficial. La educación es tan crucial que sin educación no hay ciencia, ni vacunas, ni economía, ni futuro alguno. Dejar en la estacada a toda una generación de jóvenes supondría traicionar y olvidar la memoria de maestros de escuela que alfabetizaron este país. Maestros anónimos que nunca lo tuvieron fácil. Un colectivo abandonado desde siempre por los poderes públicos. No nos olvidemos de ellos, no caigamos en el error de tener una generación perdida. Los chicos no lo merecen, España no lo merece, nuestro futuro como sociedad no lo merece. En estos tiempos de señalamiento a la prensa por contar las verdades, quiero terminar con las palabras de otro maestro de escuela, un profesor de historia cordobés que decía Un político nunca debe molestarse por las preguntas de un periodista, porque es una oportunidad de oro para explicarse. El maestro de escuela que dijo este fue Julio Anguita. Aprendamos a no quedarnos sin referentes y sobre todo, como decía el profesor de la lengua de las mariposas, no perdamos nuestro mayor tesoro, la libertad. Buenos días. Comenzamos la temporada 17 del programa, la más atípica e incierta de nuestra historia. Seguimos informando. Gracias.